La vice-rectora Alicia Bardón participó de lo que fue la apertura del Festival de Cine Argentino que se realizó en el Teatro Orestes Cabiglia, por supuesto con la presencia de autoridades de nuestra provincia y de la Universidad Nacional de Tucumán. Y en esa oportunidad se aprovechó para proyectar el largometraje denominado Mansalumbre, un trabajo que ha sido realizado hace 60 años por el entonces Instituto Cine Fotográfico de la UNT. Hoy, digamos, la presencia de la Universidad a la que yo represento en este momento en nombre del señor rector y el mío propio, no podíamos estar ausentes porque Mansalumbre se hace en el interior del país con todo el apoyo técnico del Instituto Cine Fotográfico gracias a los esfuerzos que venía haciendo la Universidad en la emisión de audiovisuales, en la producción, primero fotográfica que hizo el Gabinete de Fotografía que se creó en el año 1937, después en el año 1946 se crea el Instituto Cine Fotográfico y comienza a producir cortos documentales tanto para la sociedad en general como para la educación. El rol de la universidad tanto en la producción audiovisual, digamos, no solo en la producción sino también en la preservación del patrimonio audiovisual es un rol innegable y un rol importantísimo. Así que bueno, estamos acá justamente, yo quiero decir unas palabras en relación al rol incuestionable de la Universidad Nacional de Tucumán en la preservación y en la producción del patrimonio audiovisual que se sigue haciendo hoy en la Escuela de Cine, Video y Televisión, en la escuela universitaria donde nosotros tenemos la técnica TUR y la licencia TUR.